En el Poder Judicial inició la admisión para trámite de temas familiares, de asuntos familiares y penales. Adicionalmente se retomaron las actividades presenciales en el juzgado de exhortos, áreas administrativas y órganos auxiliares. En todas las materias se mantiene el uso de herramientas tecnológicas ya implementadas durante la pandemia. El próximo lunes 18 de agosto se reanudarán los asuntos en materia civil, mercantil y financiera y de esta manera prácticamente estará operando al 100 el Poder Judicial del Estado de Puebla.